Para atender las necesidades de seguridad que la ciudadanía requiere, en Huizquilucan realizan operativos para cuidar a los habitantes del municipio. Ha habido algunas manifestaciones o inquietudes de seguridad, demandando seguridad, entonces eso hace que de alguna suerte despleguemos algunos operativos específicos, focalizados. Tenemos una estrecha coordinación con las corporaciones policiales y de las Fuerzas Armadas, desde luego el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Policía Estatal, la Procuraduría, nosotros desde luego. Asimismo, se está preparando un operativo especial para que los habitantes puedan disfrutar las festividades decembrinas. Estamos preparando desde luego el operativo del mes de diciembre, que tiene que ver también no solo con las ventas, sino también con el periodo vacacional. Sí lo daremos a conocer en su momento, una vez que lo tengamos detallado y debidamente consensado con las corporaciones policiales. Con imagen de Rafael Fuente, Emanuel Gallardo, Antena 125.